¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en problemas! ¡Los insectos espaciales vuelven a atacarnos! Comuníquese inmediatamente con Roger Veloz. Eh... Señor, Roger nunca regresó a su última misión. ¡Ese es nuestro fin! Señor, solo nos queda una oportunidad. ¡Es el Otoño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!